El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Ante las inquietudes de algunas personas que se acercaron a la Secretaría de Educación del Valle, donde con pruebas en mano pidieron claridad sobre convocatorias a concursar por plazas docentes que aparecen a través de páginas de internet diferentes a las del gobierno departamental, el departamento alertó sobre la falsedad de dichas convocatorias. Hay personas inescrupulosas que han venido ofertando a través de páginas de internet como computrabajo que la gobernación requiere docentes y administrativos para las instituciones educativas. El funcionario recordó que para suplir las vacancias definitivas del cuerpo docente, el Ministerio y la Secretaría definieron una estrategia que es el Banco de la Excelencia, donde todos los docentes que busquen ser nombrados deben inscribir su hoja de vida. Ninguna persona puede acceder a un nombramiento en la Secretaría de Educación departamental por páginas distintas al Banco de la Excelencia o directamente en la Secretaría cuando se trata de un nombramiento temporal. Significa esto la suplencia de una licencia de maternidad, licencia médica, etc. Actualmente el departamento del Valle informó sobre una convocatoria a concursos que se realizará a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero éstas se encuentran desarrollo y en el caso de educación solo se refiere a los cargos administrativos. Este es un proceso que apenas inicia, que se está convocando, ofertando la cantidad de cargos que pueden salir, pero que todavía realmente no está en ningún proceso de selección. Entonces, esto es muy distinto, eso sí es un tema mucho más serio y real de la Secretaría y del departamento, pero se hace a través de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El convenio entre el Gobierno departamental y el Banco Agrario para la asignación de créditos al sector productivo del Valle del Cauca ahora se extenderá a las 64 asociaciones productoras pertenecientes al Programa Integral de Fruticultura para dinamizar su comercialización. Dependiendo de qué tan listos estén los proyectos, dependiendo de qué tan viable y clara sea la comercialización de los productos, de estos nueve productos seleccionados, en esa misma medida nosotros haremos las aprobaciones, cobraremos la cartera y podremos hacer de este proyecto algo muy sostenible en el tiempo. La entidad bancaria se respalda en el convenio que en el mes de noviembre del 2017 firmó con la Gobernación del Valle para que el departamento fuera codeudor de créditos agrarios con un valor de 350 millones de pesos. Para nosotros es fundamental cruzar inversiones. El proyecto tiene una inversión destinada para los agricultores y para las asociaciones, pero obviamente los recursos son finitos. Entonces es un ejercicio en donde las asociaciones cumplan los requisitos del banco, donde las asociaciones trabajen de manera conjunta con nosotros y con el banco, se van a poder hacer cierres financieros de los proyectos que ellos quieran desarrollar. La iniciativa de la gobernadora Dilian Francisca Toro en potenciar al sector productor de frutas y hortalizas en el Valle del Cauca ha llevado a que entidades de orden nacional como el Banco Agrario respalden el proyecto que tiene como fin convertir en empresarios del campo a las 64 asociaciones beneficiadas. Para el 2018, la Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca tiene como meta seguir implementando acciones que mejoren la calidad de vida de las minorías étnicas del departamento. Por eso continuará apoyando la capacitación de jóvenes afro e indígenas para que puedan acceder a la educación superior y el emprendimiento en estos sectores. Pensamos continuar, por supuesto, beneficiando a jóvenes de otros municipios distintos a los que ya beneficiamos. También vamos a continuar beneficiando a los jóvenes con sus iniciativas productivas como lo hemos hecho en diversos municipios donde hay población afro e indígena y esperamos continuar con esa capacitación, con esa formación que para nosotros es tan importante. Fortalecer las iniciativas culturales y comerciales de la población afro e indígena en los municipios del Valle que hacen parte del paisaje cultural cafetero también son parte de las prioridades para el presente año. Acabamos de hacer una feria donde esos afro e indígenas tuvieron la oportunidad de exponer sus productos y todo lo de su gastronomía, su cultura, entre otros. Este año seguiremos en ese fortalecimiento, seguiremos en ese seguimiento para esas iniciativas y ese proceso de fortalecimiento que tuvimos en el 2017. Asimismo, las mujeres cabeza de hogar de las comunidades afro del departamento continuarán recibiendo el apoyo para que sigan liderando procesos sociales en sus territorios. En el 2018 seguiremos aportando ese grano de arena para que esas mujeres madres, cabezas de hogar que tienen esos procesos tan importantes a veces desde sus comunidades. Una de las grandes estrellas del ciclismo de los últimos tiempos es el español Alberto Contador, ganador del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Este escalador visitará nuestro departamento del Valle del Cauca para ser observador junto al ex ciclista italiano Iván Basso de la carrera Oro y Paz 2.1. Tenemos la invitación especialísima para Alberto Contador, que vendrá como invitado especial porque ha querido él venir a Colombia porque su gran amigo, Harrison Pantano, compañero de equipo del año anterior, le hablaba muy bien de Colombia, no conoce aquí, quiere conocer a Colombia y qué mejor el Valle del Cauca, que es el departamento de los más bonitos que tiene nuestro país. Pantano y Contador compartieron en el equipo profesional Trek Segafredo y allí se volvieron muy cercanos. Harlinson Pantano, deportista Valle Oro Puro, apoyado por la gobernación, desde Argentina donde se prepara para ese año deportivo, invitó a los vallecaucanos a disfrutar de la carrera. Quiero invitar a todos los colombianos, a todos los vallecaucanos, para que nos acompañen en la carrera Oro y Paz del 6 al 11 de febrero, donde estaremos presentes los ciclistas colombianos que corremos en Europa y los corredores europeos profesionales, los que hacen el tour, la vuelta, el giro, etc., que nos estarán visitando por primera vez en nuestro país y nuestra región, que es el Valle del Cauca, donde estaremos descubriendo las carreteras hermosas que hay en nuestro país y en nuestra región. La apuesta de la Federación Nacional de Ciclismo y la Gobernación del Valle es fortalecer esta competencia. Para el próximo año se planea invitar a Chris Froome. El mejor ciclismo del mundo rueda por las carreteras de Colombia y el Valle del Cauca, con sus hermosos paisajes, será el epicentro de la carrera Oro y Paz en una semana que hará historia del 6 al 11 de febrero. En acción, 150 corredores de los 25 mejores equipos del mundo, encabezados por Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Harlinson Pantano, Sergio Luis Henao, Darwin Atapuma, entre otros. Y la presencia por primera vez en Colombia de una leyenda del ciclismo, el español Alberto Contador, una invitación de Coldeportes Nacional y la gobernación del Valle del Cauca y su líder Dilian Francisca Toro, al ritmo de la velocidad, superando las cimas y llegando a las metas con el mejor ciclismo del planeta, porque el Valle está en vos.